Es loca esperanza, sufre el corazón, mi vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya no pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname si te he ofendido. Perdóname, ten compasión. Mi vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya no pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname.